Y aquí vamos con otro video, vamos a intentar rescatar esta monstera deliciosa a costilla de Adán, más que esta chiquita, tiene muchos hijitos, tiene buena raíz, buena pinta, pero tiene mucha pudrición de raíz, todo eso es pudrición de raíz, vamos a limpiarla y trasplantarla, así va quedando. Bueno, seguimos trabajando, y aquí vamos, seguimos trabajando, enjuagamos, vamos a enjuagar bien la raíz, todavía nos falta más, voy a traer más agua, y seguir enjuagando para poder trasplantar. Vamos a agregar un chorrito de agua oxigenada, cualquier marca se puede usar, yo siempre tengo esta en casa. Vamos a sumergir todas las ramitas en el agua, con el agua oxigenada. Y así quedan todas las sumergias aquí, para que todo hongo o cualquier impureza que tengan en la raíz, se muera. Y vamos a trasplantarla, con unos minutitos y la trasplantamos. Bueno, les muestro, esta es la tierra con la que trasplanto mis plantas de interior. Tengo aquí, aquí tengo la planta, así que, a trasplantar. Así va quedando, vamos a ponerle un tutor, la amarramos, y vamos a ver cómo queda. Vamos por los tutores, para amarrarla y enderezarlo. Así van quedando los tutores, en estos cierritos, que vienen en las bolsas de comida, de pan, de tortillas, en muchas cosas que está en la comida, yo las guardo. Y esto lo uso para mis plantas. Así quedo. Vean. Vean.